hola amigos de nuevo por aquí con 36 grados de calor en barcelona y para hacer un nuevo programa sobre la matrix desde la matrix tengo que contaros que soy un mal paciente por decirlo de alguna forma diría que soy el peor paciente del mundo no hago caso a los médicos no me creo lo que dicen les discuto en fin soy terrible pero claro como cualquier persona pues también necesito de vez en cuando ir al médico uno tiene que hacerse sus revisiones y más a cierta edad el problema que he tenido siempre es que nunca he tenido un médico de confianza y siempre que me ha pasado algo pues he tirado de las alternativas por ejemplo me rompí el menisco empecé a buscar si me opero si no me opero hasta que el doctor ángel escudero gran eminencia un nobel en nuestro país podría ser perfectamente pues me dijo miguel déjate de tonterías y levántate y deja la muleta y ahí se quedó la muleta recuerdo también yo tenía gatos me encantan los gatos tenía gatos persas y desarrollé un asma alérgica fui al médico tradicional y bueno pues me dijo mira vas a tener que ponerte dos inyecciones cada semana durante dos años sin ninguna garantía de que se te cure esta asma alérgica no dice eso huye de los gatos como si fueran el demonio bueno pues me tuve que quedar con la segunda alternativa con lo que me gustan los gatos hasta que encontré apareció andreas calquer con su mms en un mes de toma me curé el asma alérgica cada vez que voy al dentista tengo una pelea ellos insisten en que ahora ya no las amalgamas de mercurio ahora te dicen ellos mismos que te las pusieron te dicen que tienes que sacártelas porque el mercurio es veneno eso no lo pensaron cuando nos las pusieron pero ahora te insisten en florizar te la boca flor es igual que veneno que el mercurio con lo cual si me tengo un gran problema y un buen amigo que conoce este esta circunstancia mía pues me dijo en su momento oye tengo el médico que te puede ser el médico tuyo para toda la vida es una doctora esta doctora es la doctora de Teresa Forcades del señor Josep Pamias por ejemplo y bueno desde unos días también es la doctora mía así que os me gustaría presentaros la ella tiene algo innovador que es un microscopio de campo oscuro y pues si me acompañáis os la presento vamos allá bueno sí y y ah ¿cómo está? muy bien pues pues lidia te estoy presentando a la gente que más o menos sigue nuestro trabajo de hecho una presentación previa y me han querido acompañar hasta aquí para conocerte así que bueno no sé bien bien cómo presentarte quizá como la autora del libro de del ayuno a la conciencia por ejemplo si está bien la verdad es que es una de las cosas que se hizo en su día pues para intentar llegar un poquito más lejos a gente y hacer animar a la gente que hay unos limpiezas y recoger un poco el pasado para continuar en el presente evolucionando para el futuro para el futuro verdad porque fíjate que me ha venido mucha de muchas fuentes distintas que tenía que venir a verte y a conocernos hoy y bueno así ha sido y ha sido también fruto un poco de o sea era lo tenían tareas pendientes pero tengo que explicar que bueno que coincidiendo encontré pues que estabais haciendo aquí lo que era hidrología de colon que es algo que no he encontrado mucho o sea me ha costado mucho de buscar porque bueno entiendo en yo soy profano en estos temas pero entiendo que las cañerías hay que limpiarlas también no y bueno y cuando vine aquí dice pero bueno si es libia blanque digo ostras de que me suena digo madre mía y bueno fue una casualidad o causalidad no muy 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 agradable así que bueno pues no sé quizá podríamos hacer un poco yo me gustaría un poco saber de ti qué es lo que te diferencia de otros y otros doctores o sea quizá tú estás más abierta a ciertos temas o qué es exactamente bueno yo creo que más o menos cada doctor tiene su huella no su identificación su vibración y cada uno necesita la vibración del doctor de ese momento por eso siempre yo creo que no me diferencio mucho de otros he hecho medicina china naturopatía y bueno mil cosas más microscopía nutricional o molecular etcétera y muchas cosas porque ya cuando llevas 28 29 años en la materia viendo pacientes día a día pues cada paciente te mueve para seguir buscando no somos los incansables buscadores para los pacientes te han te han motivado a seguir buscando siempre o quizá un pensamiento reaccionario tuyo yo siempre creo que hay alguien que me viene a mover ya como ver cuando voy a buscar evolución y sobre todo porque siempre hay alguien que se resiste en un momento a una terapia entonces intentas aliviar el dolor ajeno al máximo buscando otras alternativas que son otras posibilidades otros códigos de sanación pues para esa persona no porque tú realmente bueno tú digamos que eres médico de familia no concretamente o no soy hago medicina china y fisioterapeuta de manera original o sea lo que es la medicina oficial no lo has estudiado vale 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 todo me llama doctor y doctora pero ya les digo que me han llamado de todo que me llamen lo que quieran bueno a mí me llaman doctor también cuando voy a latinoamérica a veces digo doctor no sé pero en fin pero bueno ya sabes mucho muy bien muy bien bueno pues quizá no sé si quizá podríamos hablar un poquito o enseñarnos un poquito de qué se trata que qué es lo que puedes donde puedes llegar tú un poco más allá que otros doctores quizá si yo lo que hago empiezo siempre la terapia o el tratamiento la visita haciendo una pequeña anamnesis y luego vamos al microscopio yo trabajo desde hace muchos años desde hecho muy jovencita ya manejaba los microscopios siempre me ha encantado siempre he pensado que para entender las cosas grandes hay que mirar las pequeñas y sí que es cierto que que empecé con la mano con la gota de sangre seca que era la más fácil en aquella época y luego fue el campo oscuro el contraste de fase etcétera sí porque perdona el microscopio de campo oscuro explícamelo un poquito no entiendo bueno es una forma de que la luz se filtra y hace un contraste en realidad con con las glóbulos rojos que es lo que estamos poniendo una gota de sangre y vemos lo que realmente lo que se oculta en las sombras que digo ahora te voy a hacer una prueba y vas a ver vas a entenderlo pero realmente vemos la otra parte oscura que digo yo de la galaxia que quiere decir pues que vemos una serie de prótidos de bacterias de mos o hongos que no los ves de otra forma de hecho la medicina convencional no lo contempla porque ha sido algo que sí que partió de la medicina convencional pero fue delegado a la terapia porque no había manera de evitar la enfermedad porque no tienen protocolos realmente demasiado extensos para evitarla no en cambio la medicina natural pues nos dedicamos justamente a eso aunque yo creo ya a esto en estos momentos una medicina más intuitiva no donde se conecta el paciente y el terapeuta y ahí entra un trabajo de fondo mucho más profundo y más auténtico donde ya la mente se anula para para buscar la sabiduría que nace del propio alma del individuo en verdad es decir una medicina que parte de no solamente lo físico sino que hay una suele haber una causa más bien normalmente emocional o medioambiental hay muchas no y en base a eso pues bueno tratar exclusivamente de forma física pues quizá no sea la mejor idea sino que habría que ir un poco más allá exactamente y con ello pues mirando el campo de las personas porque lo que hacemos mirando la sangre es mirar una muestra de un campo de cultivo entonces mira si hay piedras si hay bacterias o hongos o bichos o de pronto el sistema de drenaje o el sistema de ventilación es el adecuado para esta tierra para poder plantar cosas grandes no cosas por lo menos en positivo porque sí que es cierto que como dijo becar en su día no pues que tenemos un campo y que el campo es el que tenemos que mantener más o menos en equilibrio para que esos seres que te voy a explicar un poquito también de la teoría de los simbiontes que ahora está un poquito de moda nosotros llevamos llegando hace tiempo los simbiontes simbionte prótidos los protitos o prótidos o simbiontes es unas formas como estructurales muy pequeñitas serían como el polvo que tiene un movimiento bromiano se dice que no van a ningún sitio es como el polvo que está siendo aprendido no pero está sostenido dentro del cuerpo entonces se sabe a día de hoy que podría ser el eslabón o por lo menos se está estudiando entre la vida y la muerte pero eso claro que pasaría que eso se activa a través de frecuencias ahí si el terreno está en un ph con una tendencia porque nunca puede estar una sangre ácida si no estás en un hospital con una tendencia acidótica esos esos prótidos pueden desarrollar formas bacterianas y bacterianos etcétera con lo cual crearía realmente daría un gran problema no hay justamente porque porque entonces veríamos que la enfermedad no viene de fuera incluso se activa dentro si el terreno lo propicia y esos pequeños bichitos vamos a decir bichitos porque no podemos definirlo así se dice de moléculas de arn etcétera se activan con esa frecuencia que capta creando una evolución bacteriana y o sea que los bichos no tienen que venir de fuera sino tenemos una pro vida dentro es decir se activan pero los no vienen de fuera los tenemos simplemente que no están activos y si tienes carencias de por decir algo el sistema inmunológico muy tóxico toxicidad suciedad chapapote lo que le llamo yo directamente que es porque yo siempre digo que incluso a los alumnos impacto clases de microscopía siempre les digo que en la sangre es el río de la vida y entonces tiene un valor tiene un valor el estudio o la observación de la sangre añadido esa ese río en muchas veces pues lleva muchas veces pues suciedad y esa sociedad se acumula la sociedad en los ríos siempre se acumula y ahí se van formando formaciones de detritos etcétera que muchas veces son los lugares perfectos para desarrollar los hongos por ejemplo los hongos en un momento que forman parte de tu casa y ya el sistema inmunológico incluso no lo reconoce y ahí están los grandes problemas son como los virus no que se van adaptando de tal forma que los antivirus exactamente entonces qué quiere decir esto que nos encontramos ante un universo lleno de posibilidades donde el control realmente de tu propio universo quién lo tiene y cómo se desarrolla todo esto aquí y cómo hay campos que propician el cultivo y bueno el hecho de que estén anclados bacterias hongos virus y que realmente es siempre vamos teniendo muchos de nosotros tenemos porque es enorme el cuerpo a nivel celular no tienen trillones y trillones de bacterias yo siempre digo que es una maravilla no que realmente honrar el cuerpo porque es es una es la octava maravilla no la mil maravillas yo lo probaría todo me mueve y me conmueve siempre el cuerpo no parece fascinante contra más ser menos ser desde luego pero es muy interesante porque cuando tú ves ese campo cuando el individuo ve su propia sangre y dice pero qué es esto pero pues mira estás viendo un trozo de cosmos que es un trozo de cosmos y de hecho tu conciencia está viendo y proyectando ese trozo de cosmos y pues ahí tienes todos tus habitantes que están trabajando para ti y es fascinante es fascinante me está recordando lo que decía el doctor ángel gracia que comentaba que es era un absurdo esta guerra que llevamos a las bacterias en prensa no pues los limpiadores para matar todas las bacterias dice si nosotros somos una inmensa base de una inmensa masa de bacterias o sea cómo vamos a los los antibióticos te machacan a ti también los jabones incluso los jabones en la piel son corrosivos cuando ahí viven miles de bacterias que te están protegiendo nunca se ha visto tanta atopia por ejemplo como ahora no problemas en la piel y otros problemas cuando la piel es un es un órgano que está vivo que te está dando una información impresionante que simplemente hay que hacer un poco de lectura un poquito más profunda pero si estamos quitando todo el rato estamos eliminando eliminando una cantidad de bacterias que trabajan para el bien común no para tu vida para sobrevivir y cómo discriminas cómo quitas las malas sabiendo que muchas son buenas verás cuando hay sobrecarga hay que bajar las cargas eso es obvio no cuando hay sobrecarga de bacterias cuando hay algo que está creciendo demasiado por ejemplo hongos hay que bajarlos hay que contenerlos porque si no ellos van a hacerse con tu universo rápido porque crecen y evolucionan muchísimo más rápido que tú de hecho si intentas matarlos muchas veces tienes que buscar recursos y estrategias como si estuvieras en la guerra de las galaxias totalmente y trabajando con el lado oscuro para que no lo cura pero es real es real porque ellos para ello a estas alturas puedo decir que hay una conciencia de estos dichos y que sea evolutivamente sea desde el adn es el adn lo que fuere o sea si cogen conciencia cogen todo todo lo que has intentado tu matarlos se hacen mucho más fuerte y las próximas generaciones son muchísimo más fuertes y han recombinado toda esa información es impresionante qué pasa incluso piensa que haya esporas por ejemplo o cuando la gente va a limpiar un baño o sea antes de ir a limpiar el baño hay una serie de bacterias que para sobrevivir empiezan a secretar esporas que tú vas a respirar para seguir viviendo y se van a desarrollar absolutamente 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 por eso que hay una conciencia enorme que nos rodea de la cual participamos no es que estemos dentro fuera somos y realmente podemos estar conectados hasta incluso a la conciencia de nuestras propias bacterias no por eso yo le digo a la gente habla con tu cuerpo habla habla con tu cuerpo no tiene trascendencia más que estás hablando con millones y millones de no solamente casi podríamos decir que somos microorganismos no somos lo que pensamos en total es decir no que estamos dirigiendo y modificando nuestro propio exactamente pero siempre normalmente o sea vamos a la guerra como tú has dicho no vamos a limpiarlo todo hacerlo aséptico y también es un error porque hemos creado una evolución muy fuerte están armados son peligrosos por eso hay esas bacterias tan resistentes en los quirófanos la gente con virus incluso a veces ha llegado a un problema de rodilla y no salir del quirófano porque ha tenido una infección importante de algún tipo de bacteria que se ha desarrollado tan fuerte allí que no hay nadie que lo mate entonces y eso es una realidad y está pasando que se nos ha escapado cuando yo a veces digo a la gente hace mucho tiempo comentaba luego me hizo mucha gracia porque de pronto algo o sea alguien lo sacó que se tenía que limpiar con microorganismos que los microorganismos son sociedades organizadísimas que constantemente todos los detritos están desinflamando están quitando porquería están limpiando limpiando desarrollándose y convirtiendo hacen una transformación son alquimistas transforman toda la suciedad en energía incluso y es es maravilloso tenemos mucho que aprender de nuestro interior tengo que contarte aunque me vaya un poco de tema como sabes que siempre está en inventos y tal pues según un señor que me un francés que desarrolló un líquido que estaba pues con unas colonias de bacterias que lo que hacían era comerse la suciedad entonces este señor pues ponía este líquido en agua y nada pues fregaba al suelo limpiaba todo lo dejaba mojadito entonces las bacterias estas se comían toda la enfermedad de perdón todos todos los que tuvieran que comerse de suciedad inclusive grasa y cosas y cuando ya no tenían más comida pues se morían claro fracasó el pobre hombre se fue a la ruina dice porque es que las mujeres que limpian las que al final les llega este producto que limpian no se fían de que limpia del todo y le echan lejía y se carga todo todo el saldo fue una anécdota hay una falta de conciencia de eso es si no lo veo no lo creo como no estás viendo la cara digo yo bueno tú no le ves la cara ahí cuando hablamos de por ejemplo multidimensiones lo que uno lea ves la cara tampoco un ácaro y sin embargo entre tú y yo hay miles ahora mismo no y están ahí claro si es lo mismo los microorganismos tampoco le estás viendo es la falta de conciencia que dentro de ti hay vida hay vida está muy bien organizada sólo creemos lo que vemos sólo creemos lo que vemos y sólo vemos lo que refleja la luz así que los microscopios y más este que comentas de campo oscuro pues bueno pues supongo que nos pueden aportar una visión mucho más además tú lo ilustras muy bien y me encanta el símil que pones de guerra de las galaxias y todo esto así que sí que si te parece adelante vamos con él vamos a prepararte a ver qué se cuece dentro de tu universo me vas a pinchar hombre claro hay que miedo todo el mundo tiene miedo yo soy un cobardica menos mucho y es curioso es más los adultos que hasta los niños tienen los niños los pichas y no pasa nada así con una bueno una maestría y ves a la gente así tenso de que se echa para atrás y un hombre no pero nada es un pinchajito bueno pues como una aguja de insulina no es sencillo claro ya verás vamos a echarlo pues a mí me gusta observar los universos y siempre digo que así se debe sentir el creador todos los días cuando se asoma alguna de sus ventanas no y ver a los humanos ahí como como están como células creando evolucionando moviendo la energía porque no deja de ser la creación una energía en movimiento y unos que vienen otros quedan ves como incluso los glóbulos rojos pues se convierten en glóbulos blancos como sí pues venga vamos a pincharte a a por él no tiembles relájese relájese y disfrútelo bueno vamos a ver si podemos deshacer el síndrome de la bata blanca un poquito no como aquel que va por el monte y de pronto se pincha un poquito tenía que decirlo que da más propio queda más propio quien dijo exactamente muy bien ahora voy a cogerte una gota esta es la sangre vida y ahora voy a cogerte una gota de sangre seca porque depende del factor de coagulación de la sangre nos va a mostrar unas posibilidades u otras hacia dónde vas vaya en tu cuerpo que está creando quieres decir que en base a cómo se va secando esa sangre tú sacas información eso es exactamente así muy bien pues la vamos a poner aquí vamos a encender la gran pantalla si lo vamos a ver mejor vale es lo más grande que sale no más sí esa es mi sangre esta es tu sangre que te parece porque está tan corriendo van todos van todos locos no van a la guerra que digo yo bueno primero vamos a hacer una visión un poquito más mayor vamos a ver ahí qué está pasando siempre me doy una vuelta normalmente para observar y no precipitarme no es que hagamos un diagnóstico porque en realidad lo que hacemos es ver los desajustes que hay no es como si llevas el coche a la itv y entonces dices a ver cómo está esto cómo está el filtro de gasolina cómo está el filtro del aire pues un poquito eso es es bueno exacto es decir estamos viendo la misma imagen desde luego no o es pues otra imagen estamos viendo o sea lo que hacemos es la misma gota se ha escampado se ha repartido por todo el por todo el vidrio y entonces o portal porta se llama y aquí vemos los glóbulos rojos vamos a empezar así para explicar porque si no nos vamos a perder porque hay muchas imágenes bien estos son los glóbulos rojos son la mayoría la mayoría los que se mueven estos que se mueven como bolitas que van cayendo por aquí que parece que tengan un núcleo dentro eso es del núcleo pues los núcleos normalmente están cargados de hierro normalmente deberían de estarlo y ahí se fija el oxígeno del cuerpo lo más lo normal lo normal es que estas células estén separadas estén sueltas como hemos visto en la primera instancia ahora todo se va a ir acomodando y vamos a ver cambios o campos un poquito diferentes hay gente que lo tiene todo yo hoy he visto que algunos campos tú los tenías más separados los glóbulos rojos estaban más separados y otros glóbulos están más unidos bien el hecho de que vaya decelerando es normal claro esa sangre está muriendo ahora bueno está viva bastante tiempo bastante tiempo como unos 72 horas incluso están conectados al individuo y emitiendo emitiendo vida espera espera me has dicho que esa sangre sigue conectada conmigo totalmente totalmente como wifi con wifi por la red por la red como no entiendo porque tú o sea es tu vibración y está conectada a ti totalmente ahora por ejemplo si yo te imagínate que esta sangre estuviera muy mal y yo te tumbar en la camilla y te dijera venga te voy a hacer vamos a salir de aquí vamos a hacerte una visualización vas a salir de tu cuerpo físico te vas a ir a la playa y poco a poco hay personas que es muy obvio hay gente que no es tan obvio ves cómo se van abriendo las células cómo se oxigenan cómo se abre es como si el hecho de meditar en ello de pensar el hecho de salir de tu cuerpo y dejar a tu cuerpo tranquilo que se regenere cuando el conductor del vehículo sale del vehículo el cuerpo se regenera por eso es tan importante meditar dormir por eso incluso alimenta a dormir porque el conductor lleva un disco duro entonces ese disco duro mientras está en el cuerpo físico en ese coche está emitiendo unas señales que es la frecuencia del individuo cuando el individuo sale su cuerpo mental lo que queda su cuerpo físico y ese cuerpo físico se auto regenera es como si de pronto él estuviera expresando el acelerador y dejas de hacerlo y el cuerpo el coche que bien menos mal que se ha ido este pesado que me tenía ahí todo el rato arrancando y poniendo y arrancando poniendo y descanse y se relaja pues esto también lo observado es muy curioso es ver cómo cada conductor tiene su cd y cuando entra en el coche el coche actúa de la manera activa de que el cd del personaje es muy interesante esto porque podríamos llegar unos niveles de conciencia interesante incluso cómo se comporta el cd en una persona con trasplante etcétera que tiene la energía de otro individuo dentro o un autista por ejemplo que tiene otra energía de otro individuo tiene una parte también una carga de ADN de otro individuo entonces no deja que el original se exprese de eso vamos a ir hablando igual bien estos son tus células pues bueno las células parece como que tú hoy estás feliz estás abierto estás contento tienes una emoción entonces tus células están en gratitud están abiertas todos están la mar de bien y no nos enganchan mucho vamos a ver algunos algunos sitios más enganchados fíjate que ahí ya de entrada vemos como una bacteria que se mueve que parece un gusano ves por aquí entre estas dos vamos a intentar es difícil porque tiene otro otro nivel esto es un simbionte o un prótido que se le llama que estos son los que te digo que depende del nivel de putrefacción hay muchos que pueden mutar porque hay putrefacción en la sangre dirían algunos imposible pero si no debería ser porque todo el mundo piensa que la sangre según la medicina convencional es aséptica o sea ahí no puede entrar nada y es estanca pero no es cierto entonces se filtra en mucha gente tiene permeabilidad intestinal y se filtra esporas de hongos chapapote que digo yo y se va acumulando si el sistema de drenaje no es bueno muchas veces no es bueno entonces fíjate que en un trocito de sangre si vemos lo más importante para mí es ver qué les pasa a los glóbulos en rojos están normales cuál es el glóbulo rojo que aquí tiene una visión un poco más óptima bien cuando están así en forma de este piquito que es como una lágrima veríamos que hay una inflamación eso es un estado inflamatorio dentro a inflamación pero es normal la inflamación sí es muy a menudo la inflamación porque porque el cuerpo se está defendiendo constantemente hay demasiada agresión demasiada constante por una algo que tengas una herida que tienes una estrés porque te has comido tres días lo mismo porque te han el tres ambiente medio ambiental que el cuerpo se está adaptando porque tiene sus propias intolerancias también no solamente alimentarias a otros niveles y reacciona inflamándose estamos muy inflamados normalmente hay una cosa grande gorda sea pobrecito te has cargado esto es la guardia civil antigua los mosos de escuadra o la policía vamos a dejarlo ahí que es más international people pues fíjate esto es un es un guardia es un guardián este se supone que lo que hace fíjate como se vierte mira qué rápido está y qué maravilloso se va vertiendo su contenido y va creciendo para para qué porque si aquí hubiera un bichito este este glóbulo blanco lo rodearía y lo engulliría de hecho se ven muchos bichitos dentro esos son bichitos capturados esos son su micro universo a la vez son sus corpúsculos sus enzimas que son los que van a atrapar esto y van a comerse al bichito de acuerdo hay universos dentro de universos no como es abajo es arriba y lo que es dentro es fuera así es mira pues fíjate además aquí vemos esto es una célula fantasma una sombra que haberlas aislas no porque hay esas sombras cuando desaparecen así pero tienen un volumen porque fíjate que estos están aquí atrapados en su propio volumen o sea existe pero no existe como otras dimensiones pues aquí que encuentras pues que hay una falta de minerales hay una falta de minerales y algunas células no se acaban de desarrollar de acuerdo entonces fíjate que hay pues eso inflamación porque las vemos en forma de gota también hay que mirar si son más grandes son más pequeñas que aquí hablaríamos de si nos falta la b12 el ácido fólico si están en forma macrocito y microcito no más grande más pequeña aquí tímidamente van apareciendo hongos de acuerdo no les voy a poner nombre muchos colegas míos ya les tienen nombre pero yo prefiero ser prudente porque todo la ciencia es cambiante prefiero ver un campo prefiero ver unas sombras y no darles nombre ahora mismo para que si sé lo que necesita lo que necesitamos hacer no infectar la mente del individuo con palabras raras esto es una piedra eso es una piedra eso es pero a ver una piedra espera tengo entendido que las piedras se hacen en el riñón quiere decir que esa sangre la va a llevar al riñón para que se deposite en un principio sí fíjate porque cuando te pincho el dedo puede haber más piedras que se te pinchará yo que sea en una oreja porque el cuerpo es tan inteligente que lleva todo el ácido lo más lejos del corazón de los órganos vitales entonces lo que hace es salvar los órganos vitales y ese ácido al final precipita cuando hay mucho ácido genera una inflamación porque el cuerpo con ácido se inflama se inflama para sobrevivir claro retiene agua y sobrevive así pero fíjate las esporas de hongos como se mueve mirar este que esas blancas transparentes esta de aquí que va por ahí esta de aquí esta de aquí está de aquí está de aquí hoy el policía me tiene preocupado porque no se entera no porque ha estado como chinchando esa de ahí se ha separado que ha hecho bueno ha visto si era buena hora mala y luego se ha ido en verdad sí porque las membranas igual que nuestra piel no es monita exacta la he hecho la prueba de colemia y ha dicho no estás libre me voy para allá o sea claro en realidad sí que es cierto igual que nosotros o sea el contacto físico hay gente que te produce como más repelús por una historia electromagnetismo y cosas así las células les pasa exactamente lo mismo tienen esa conexión de hecho sus códigos está en la piel en la membrana la membrana tiene la información de hecho es la membrana a día de hoy se sabe que es la membrana del celular la que dirige al núcleo más que el núcleo a toda la célula es la selectiva es la que está diciendo si entra si no entra si pasa si no pasa si hace si deja de hacer en el símil humano sería que la piel sería la que estaría digamos ya que está en contacto la membrana sería la que mandaría de lo que deja entrar y lo que no exacto exacto y de hecho fíjate que ahí sientes no dices pues sientes el frío hay una termorregulación hay un montón de bacterias que te están hablando a veces tú dices uy mira se me han puesto la piel de gallina o sea es como una confirmación no igual ahí pasa exactamente lo mismo a pequeña escala muy bien y qué más tenemos bien vamos a echar una vuelta por aquí que encontramos fíjate cuando hay presencia de hongos aparecen los glóbulos rojos se han deformado sus membranas y parecen palomitas de maíz fíjate es decir esos por estar en contacto con los hongos que puede ser de como esta especie nebulosa de aquí puede ser por aquí por aquí esto es otra poli que se va en dirección opuesta pero sabes por qué es lo que decíamos porque estos ya no lo reconocen han evolucionado tanto que la policía no lo reconoce exacto o sea el cuerpo el cuerpo ya no o sea tienen técnicas para ser invisibles vamos a decirlo así vale y entonces estos que dices es verdad que son son amorfos que les ha pasado pues es como tus dedos cuando están en contacto con la humedad vale que se quedan como arrugados el hongo siempre crece en los lugares húmedos así es así por ejemplo esto la medicina convencional es difícil que lo entienda pero la medicina convencional por ejemplo los hongos es es algo que bueno crece que no se puede contemplar así en la medicina china se dice que es humedad tan humedad quiere decir que tienes humedad dentro la humedad no es buena siempre es peligrosa porque crece todo en la humedad no fíjate que cuando hay humedad hay grandes problemas respiratorios la humedad puede echar a una persona de su casa dices que no hay manera y esto no puede respirarlo porque no puede respirar las esporas de los hongos no puedes estar todo en los lugares húmedos crece la flora y fauna así o no el trópico por ejemplo por eso tienen también más plantas desparasitantes etcétera no es contra más al polo nor al polo bueno al ecuador bien fíjate que aquí hay grandes hongos sean grandes grandes aquí aquí estos hongos en principio aunque no te vas a decir qué tipo de hongo es pero bueno no son no a ver amigos amigos no porque están creciendo muchos fíjate que cada vez estamos observando más porque a veces el cuerpo como que se esconden pero luego al final caen por su propio peso y aquí estamos nosotros que somos la policía mayor para verlo y estamos aquí y vemos hongos hongos hongo 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 fíjate cuántos y además les encantan los prótidos o sea es como que el prótido esas pequeñas micropartículas que hay ahí están siempre cerca de ese material orgánico bueno de hecho ahí hay uno que tiene dos centros porque están ahí pululando por dentro exactamente claro o sea realmente bueno es que les encanta es como si estuvieran viviendo constantemente o sea fíjate que fíjate toda la cantidad de bichitos que hay dentro no que es prótidos prótidos porque son materia orgánica y entonces como son materia orgánica comen de ellos fíjate que el hongo se en los zonas en la sangre que tiene más azúcar más hongos hay el azúcar también es humedad entonces claro todos o sea tú crees que tu páncreas y tu propia insulina está constantemente emitiendo la misma cantidad de insulina que azúcar hay en sangre pues a veces no porque nos vamos degenerando por el camino no estamos haciendo lo mismo entonces cuando contra más azúcar hay más hongos nacen más hongos sin más por eso los azúcares es un peligro nos encantan bien pero pero son un peligro fíjate ahí que colonias hay fíjate al lado de un policía y chuleándosele mira ahí los tienes ahí tienes el policía y los ojos están tomando el pelo igual que la policía o sea la policía normal está ahí y a lo mejor los ladrones tienen al lado pero no lo saben no lo saben claro en este caso es verdad es un montón de hongos que tenemos ahí pegados al bueno se ha pegado ellos a él él se ha pegado a los otros o simplemente bueno él está pasa él pasaba por ahí pasaba porque si están cerca o sea él intenta fíjate que la policía intenta pasar simplemente porque está pasando porque incluso ni los ven los detecta porque ya el sistema inmunológico no reconoce cuando llevan tiempo ahí no lo reconoce ya no los ataca ya no defiende al cuerpo no ya es que es impresionante forman parte de la casa es como tú el primer día te colgas un cuadro y lo estás mirando tres semanas a la cuarta ya has dejado de mirarlo porque lo integras en ti es lo mismo es que es la conciencia es que a mí es lo que me fascina a mí es lo que me fascina es lo que me engancha yo siempre fíjate cuántas veces he visto ya la sangre y estoy contigo estoy emocionadísima contra un universo primero por tu generosidad de mostrármelo y segundo pues fíjate tú lo feliz que yo soy de que tú estés viendo fíjate que he dicho es por ahí mira mira que súper bacteria tienes ahí casi eso tiene el tamaño de un súper mira este este de ahí fíjate que va para allá va muy rápido ah ese ese a ver a ver si lo podemos entrar se ha metido por aquí pero va a salir por aquí ahí claro esto bueno ahí eso es un policía esto es un cinco jotas no el de al lado es una plaqueta ese se ha quedado enganchado en la plaqueta por lo que veo pero en la policía es esta esta es una plaqueta claro las plaquetas lo mismo es natural tener plaquetas en la sangre pues claro si no plaqueto el peni es peligroso no pero cuando hay muchas agregaciones plaquetarias es un peligro porque porque tienes coágulos sanguíneos entonces claro nosotros ya de esta forma ya podemos ver prever muchas cosas y decir bueno oye es como si tú vas al campo y dices así no te van a salir los tomates tienes muchas piedras no me había dado cuenta es verdad voy a quitar estas piedras pues tú eres consciente la conciencia es el regalo de la vida tú eres consciente y tomas responsabilidad sobre tu salud porque aquí lo que te están pidiendo esas células que sea responsable es decirle al soberano soberano a ti responsable de tu realidad de tu pueblo de tu gente que está trabajando por ti como he dicho dando la vida por ti muriendo por ti si eso no es amor que venga a dios y lo vea me gusta mucho como lo ilustras y los símiles que pones porque efectivamente es un tema que puedo estar mirando esto mucho rato pero no me entero de nada los símiles me dan esa proyección esa expresa policía esos me acuerdo el primer día que vine que salió bueno de mi sangre salió un bichito que tenía poco menos que patas que yo me quedé escandalizado pero eso está bueno como ese grande que ha salido ese grande no hemos ido muy rápido se ha enganchado pero pero tienes varios yo los estoy viendo si aquel tenía como más cabezas eso es cierto ya verás vamos a ver si lo podemos esto es un tóxico esto es un tóxico químico de acuerdo eso puede estar ahí desde hace mucho tiempo el tóxico químico no se elimina tan fácilmente y se llena de mentales incluso de fibras de bichitos normalmente y esos tóxicos para el cuerpo que ha sido eso que me lo ha causado eso puede ser una medicación un químico en el pasado incluso no estuviste joven en algún momento pues el cuerpo pues fíjate que tiene colores es un químico normalmente el cuerpo no responde a esa realidad de colores a veces las ves rosas verdes amarillas fluorescentes no esas químicos pueden ser de pastillas etcétera pero fíjate que la inflamación es como generalizada es como imagínate que te has comido algo que realmente el cuerpo dice bueno pero que se ha comido este a ver esto de esto que es no parece que sea una colona de bichos que se están comiendo algo pues fíjate estos aquí tenemos otro policía así exactamente todos los que parecen son los buenos exactamente es como a veces despista el ojo humano bien pues hemos estado viendo neutrófilos hay neutrófilos en banda o sea estos los glóbulos blancos es la serie blanca y dentro de la serie blanca fija de linfocitos linfocitos si tienen un cuerpo neutrófilos si tienen dos cuerpos y están cogidos así neutrófilos segmentado porque tienen tres núcleos vasófilos y son más oscuros y monocitos y estos de aquí pues podría ser perfectamente un vasófilo por ejemplo que tienen esta zona como más picada ahora si damos una vuelta un poquito para ver si vemos algo más aunque de unido porque vemos aquí es una sangre de ambiente que digo yo sí está ambientada en tu mundo en tu universo está ambientado es por ejemplo fíjate eso 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 es una aglomeración plaquetaria y fíjate que hay una afinidad les encanta es como un nido de hongos las formaciones plaquetarias es decir los coágulos sanguíneos para ellas para los hongos es una fiesta es una es un festival o sea es como que uy qué bien tengo aquí un sitio y los metales bunkers buscamos a ver si bien sí sí claro algunos bichitos no bien igual o igual tienes tú de archivo y nos vamos a dar una vuelta muy rápida si quieres y voy a mirarlo mira esto es tu sangre en campo oscuro lo otro era contraste de fase depende cómo se filtra la luz esto es campo oscuro ahí estamos viendo la otra lado del universo esto sí que es mirar el cielo es mirar el cielo y ver los planetas y verla los las estrellas los cinturones de asteroides y bueno es una maravilla yo creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de ver su sangre en la vida fíjate que buscamos bichos mira qué bicho este es un bicho importante el que va por ahí exactamente lo vemos ahí entre las células está por ahí pululando hasta que encuentre un policía que se lo coma exactamente por ejemplo que lo identifique como algo ofensivo pero yo siempre digo claro exacto exactamente si no está demasiado integrado su vibración y forma parte de la casa en barcelona por ejemplo hay ladrones pues claro que hay ladrones que podemos hacer bajar hacer una redada y conseguir que muchos pero otros tantos seguirán ahí forma parte de social y cada uno hace su trabajo también son los ladrones son los entrenadores de la policía pues ahí lo tienes un poco pues este universo vamos allá bien tengo que bueno recordemos que esa es la sangre que me ha sacado hace un momentito y te voy a enseñar aquí por ejemplo te voy a enseñar un vídeo donde vas a ver bastantes bichitos fíjate fíjate lo que esos son los bichitos estos son bichitos y qué tipo los identificaste pues mira hay algunos que son mutantes por ejemplo este fíjate todos los todos las ramificaciones que tienen tienen patas tienen como pelos alrededor y ahí a lo mejor se ve más pequeño pero aquí que se ve más un poquito más concentrado fíjate que filamentos tiene alrededor son como arañas tienen y esto puede ser una bacteria pero que ha mutado mire la cantidad que tiene esa persona tiene una infección seguro por ejemplo es una bacteria es un mutante bueno estas fuentes son de clientes esto es esto es un paciente concretamente por ejemplo bueno la sangre seca por ejemplo aquí vamos a ver mira en la sangre seca que ahora te voy a enseñar la tuya podemos encontrar que hay depende como coagula pues parásitos bacterias pues todo es este micro punteado que sería por ejemplo alteración alimentaria pero empezamos a ver esto en la zona del colon vemos está esto pues aún tan oscura eso es placa colónica quiere decir que esa persona a lo mejor se ha hecho una colonoscopia pero esto no se ha visto porque porque está en la pared maestra o sea no está en el tubo de luz del colon sino en la pared maestra y que encontramos ahí esto normalmente ya no lo tenemos ni que decir nosotros corresponde a pólipos y esto esto más gordo esto para mí ya es fíjate que venimos de aquí y vamos aquí eso es la evolución de la gota entonces donde vamos es a desarrollar un posible cáncer de colon esa persona su madre falleció de cáncer de colon y su padre también y ella está asimitario simplemente que se lo planteó puede ser genético o epigenético que yo creo más en la epigenética que en la propia genética porque la genética es la ficha técnica del vehículo la epigenética es lo que va a hacer que te desarrolle como te vas a desarrollar tú no pero claro somos seres multidimensionales y epigenéticamente hay muchas cosas que nos rodean que nos están activando vibraciones que se van a poner en marcha como por ejemplo un cáncer pero fíjate con treinta y pocos años no es así pero claro lo ves información que haces claro esta información tiene que tener un valor sino que poca gracia no pues bien en un principio lo que hacemos es es justamente lo que se hace es empezar a mirar a las personas que hacia dónde cómo podemos evitar que vayamos hacia ahí hacia ese cáncer claro yo esa persona que le digo primero tienes que tienes que limpiar tu cuerpo está muy tóxico para llegar ahí quiere decir que está muy tóxico vas a hacer el cuerpo extrema extrema posiblemente hasta hasta le voy a hacer un ayuno la gente me teme ya porque sabe que les voy a poner a muchos en ayuno sobre todo si nunca lo has hecho es muy importante que experimentes el dejar de comer que tu cuerpo esté de vacaciones y esas células trabajen trabajen y trabajen para ti de esas vacaciones imagínate a ti tú llegas a tu persona dices oye iros de vacaciones van a regenerarse realmente no bien pues esas células bueno eso es una de las cosas que haríamos luego por ejemplo seguiríamos observando qué tal el ayuno el ayuno y haríamos curas de colon nosotros hacemos curas de colon que ahora te voy a explicar un poquito y lo que haríamos por ejemplo también el ayuno a lo mejor incluso tanto con curas de colon incluso reforzándolo con enemas hay personas que aprovechamos para hacer lo que se llaman ayunos urbanos terapéuticos o sea utilizamos una serie de sustancias para aprovechar esas vacaciones para poderle sacar más partido a esos filtros filtros del aire de la gasolina y todo lo que el cuerpo manos pulmones los riñones el hígado no y dejarle parar al intestino es muy importante piense que cuando trabajas esto también trabajas la mente no y a veces pues depende si yo te he visto que hay macrocitos microcitos te diré oye la b12 ácido fólico si viera que han atacado los radicales libres a tus células y tuvieras un proceso de degeneración que no corresponde ni siquiera con tu edad lo que le daría sería por ejemplo antioxidantes también pensaría pues en una q en una q10 o pensaría en una mano en un producto que tenga varios antioxidantes vitamina c etcétera no es como cuando yo miro pues yo que sé el aura que presenta tus células no hay que darle el valor que tiene no hay que hay que cuidar que esa persona si fuma si no fuma si tiene metales voy a tener que calarlo en muchas formas dicho otra forma o sea primer punto siempre es limpiar si aquello está sucio no bueno como cualquier sea incluso también se limpia primero totalmente segundo a dar las carencias los elementos que haya de carencia a darlos de una forma bueno supongo no tratas con demasiados químicos pero bueno de un apoyo nutricional y se lo que bueno pero la clave para curar eso o sea es esa persona tiene esto porque ha hecho unos hábitos malos sí es cierto con lo cual al final para largo plazo si no lo que no quieres es poner un remiendo sino a largo plazo todo pasa por cambiar hábitos totalmente cuando cambias es que cuando cambias la gen la epigenética y cambia el sistema o sea cambias tu mente cambia tu cuerpo porque y cambia tu cuerpo mental y tu físico no tu psicológico que es lo que nosotros hacemos cuando guiamos los ayunos tratamos de una manera holística e integral al cuerpo yo por ejemplo si veo que ahí tienes una placa colónica así digo mira tenemos que reducir las cargas de parásitos tenemos que continuar en un momento dado en el futuro con alguna cura de colon porque hay mucha retención y eso nos provoca estos rayos solares que puede ser hipercalcemia que quiere decir que hay acidez dentro de tu cuerpo y tenemos que desacidificar podemos desacidificar no se puede sacar el ácido hay que meter mucho alcalino y para eso te vas a alimentación la gente no puede entender eso es como si yo digo pero imagínate una planta le pongo una coca cola y destrozo se va a morir porque va a absorber esa coca cola y eso va a pasar por su sabe y se va a cargar la planta entonces crees que pasa dentro de ti como subestima estando tu cuerpo físico cuánta responsabilidad tienes tú como soberano consciente de la cantidad de trabajadores que tienes ahí dentro por eso a mí me gusta que la gente tenga esta visión que no vea leucocito neutrófilo no sé qué a ver ahí asterisco no salvado porque eso es ridículo porque mucha gente me viene con esos pruebas y mucha gente dice pero es que da igual a mí me están saliendo bien y yo no estoy bien que me pasa entonces miramos y bueno claro es que mira todo lo que tienes y hay una y hay una vida que no se está viendo y está ahí y cuando se estudie más sobre todo el tema de los prótidos o somátidos o simbiontes que ya hay algunos alemanes y bueno un personaje que ahora está retirado de canadá bueno lo han dejado que se retire por la investigación que está creando con este tema porque claro sería cuestionar la medicina bueno la verdad es que este señor está un poco nos mantenemos con él en contacto es un científico ya enseguida que un poco porque sí porque si no hubiera desaparecido ya hace tiempo de hecho entonces sigue estamos en contacto para seguir porque si podemos llegar a demostrar esto evidentemente deberíamos de ser muchos porque porque si no nadie va a soportar pensar que los microorganismos se generan dentro y no siempre vienen de fuera y se generan porque tienen el medio propicio para hacerlo es como y además encuentran ese ph imagínate que tú como todos los humanos en un gran sistema como la tierra hay algunos bacterias que serían humanos que dicen oye en el ecuador que bien se están nosotros nos quedamos aquí y luego los esquimales dirían si yo no me puedo quedar aquí ni borracho o sea yo me voy allí en el cuerpo pasa lo mismo estos microorganismos que se van desarrollando están en diferentes partes de tu cuerpo tú no lo sabes y tienes una pecera llena de vida como puede ser pues como puede ser que no no tengamos el concepto que pensemos que es un es un pedazo de polvo solamente que que lo es pero los dioses de nuestro universo exactamente exactamente existe dios pues sí somos nosotros exacto claro las células no cuando una le dice a la otra y habrá una mente superior que nos esté viendo y tú y yo aquí mirando la célula no y tú crees que yo puedo hacer lo que quiera o viene todo predeterminado y está pasando dice no no yo hago lo que quiero mírame yo no voy a pasar por ahí está pasando pero no quiere verlo y eso es lo que es arriba es abajo como tú bien has dicho y lo que es dentro es fuera nos podemos resistir pero ahí estamos ahora podemos dar las órdenes cuando entramos en conciencia de esa realidad das las órdenes como si fueras un jefe en tu industria y dijeras a cada uno lo que tiene que hacer que lo saben pero a veces el sistema nervioso está distorsionado pues con la cantidad de estreses múltiples que tenemos no y también la falta de paz interior nos falta paz nos falta mucha paz y entonces el alma está distorsionada junto a todo tu sistema no tenemos que vivir en paz lidia me encanta oírte hablar pero nos vamos a comer el tiempo que me gustaría quizás sí si me enseñaras algo que ya he hecho no sé si va a estar tu compañera sí 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 vamos a vamos a ver a nada vamos a verlo porque de verdad me ha costado mucho y yo creo que es algo que bueno aparte de la el concepto un poco poco escatológico pero yo lo he dicho mucho pero es muy interesante es fantástico limpiar todas esas cañerías e introducir una población nueva exacto que es lo que así que eso también es epigenética con con anna vamos a verla como le dije el otro día digo ha sido mi primera vez no mi primer amor muchas gracias nos reímos mucho vamos a ver qué bueno claro que sí vamos para allá hola 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 cómo estás que me has visto como nadie lo ha visto vaya oye ana queríamos venir a verte para que nos explicaras un poquito que nos explicar es un poquito lo que es la hidroterapia verdad lidia nos ha explicado muy bien todo y me faltaba este concepto no y pues cuéntanos un poquito que yo he hecho una pero no tres no y la verdad es que podría decir yo como me siento etcétera pero me gustaría que fueras tú de la profesión muy bien bueno lo que se trata es de hacer la hidroterapia de colon pero ponemos sobre todo énfasis en la cura colónica cura colónica vale es un paso más allá eso es primero en lugar de hacer pues una implantación de heces como se podría hacer en eeuu o en alemania o en francia aquí está prohibido entonces como aquí está prohibido pues vamos un poquito más allá entonces en lugar de hacer una limpieza de colon pura y dura pues implantamos diferentes productos es decir diferentes probióticos y diferentes productos como la glutamina el selenio diferentes aminoácidos es decir por una parte estamos limpiando estamos sacando esa materia fecal que por lo visto bueno por lo que yo he visto en mi caso llevaba años ahí esto no es una cosa de que estamos hablando de dos días y estamos hablando de varios kilos de peso incluso no o sea que además me gustaría también que nos enseñaras un poco las cosas y que es un poco escatológico esto pero las cosas que a una persona lleva dentro y no lo sabe yo recuerdo cuando me dijiste mira esto es una colonia de parásitos digo pero eso estaba dentro mío o sea me impactó mucho no es decir lo que primero se trata de hacer la hidroterapia es decir yo al principio si que utilizo agua para hacer un poquito de movilización del intestino entonces pongo diferentes productos para ir estimulando toda la materia fecal y reglamentando toda la materia fecal que tenemos acumulada de las paredes del colon entonces pongo carne vegetal pongo diferentes arcillas y pongo también diferentes productos anti bactericidas y cuando ya empieza a estimularse el intestino y va saliendo toda la materia fecal con los parásitos que tenemos dentro o metales pesados llega un momento que ya no sale nada por aquí con el visor de acuerdo entonces cuando ya no sale nada es cuando hacemos los productos de cura vale es decir introducir introducimos vía rectal porque es la manera más directa para asimilar toda esa información antes se hacía a través de un supositorio por ejemplo y la manera más directa que tenemos ahora es vía rectal se da toda la información de todo lo que necesita en ese momento todas las bacterias microorganismos que tenemos en el organismo es decir hemos que hemos cambiado todos los que habían ahí viciados y ponemos agentes nuevos eso es para que nuestra microbiota funcione al cien por cien y actúa como un espejo exacto para el cerebro para el cerebro sí a ver a ver eso me está volviendo me está volviendo un poco loco ansiedad es claro que pasa que nuestra tenemos una membrana que envuelve todo el colon que tendría que ser impermeable y esta membrana cuando hay una disfunción en nuestro colon es permeable entonces toda la toxicidad que tendría que marchar por el recto cuando vamos a afectar vale la manera más directa es a través de un nervio que se llama nervio vago que va directa la información al cerebro al sistema nervioso central por eso hay muchos niños autistas que están intoxicados a nivel de cerebro en el robot por ejemplo el robot es un parásito sí oye pero 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 qué longitud es esa pues mira a veces hasta este por ejemplo hasta un metro o más incluso más pero a ver nuestro colon tiene un metro porque estamos hablando que sube va para acá y baja no tenemos más el colon ascendente el transverso y el descendente más o menos hace una longitud de dos metros y medio tres porque está arrugado porque bueno en teoría es una u invertida pero normalmente no es una u invertida hay personas que tienen prolapsos esto no son tres metros esto es los codos claro las asas de escudo vale pero estamos hablando de bueno es que me dices tres metros tener un bicho de estos bueno pero de qué estamos hablando esto es materia esto es ¿esto es un ser vivo? esto es un ser vivo que normalmente como todo ser vivo quiere quedarse dentro de nuestro cuerpo y entonces la manera de hacerse más resistente ellos crean como un biofil como una mucosa esta mucosa lo recubre y es como la medusa no se deja atrapar entonces se va los policías no lo ven eso es entonces se va quedando en las austras del colon y se camufla y a veces en una colonoscopia si te hacen una colonoscopia no se ve con una hidroterapia sale se estimula y aparte claro como vamos poniendo diferentes productos y la persona se ha ido preparando días antes el colon para ir reglandeciendo también toda su materia fecal y yo voy poniendo también productos antibactericidas pues vamos estimulando para que este parásito marche incluso los huevos bueno pues vamos un poquito más allá por lo cual supongo lidia que estáis o sea aconsejáis no sé cada cuánto tiempo hacerse una una limpieza de hombre la verdad es que estamos depende de las personas en su terreno por eso ver a veces la sangre ya nos vemos el terreno hay gente que de pronto de pleno ayuno te hace tres lo que sí lo que tengo claro es que en ayuno son muchísimo más efectivas que fuera del ayuno ah claro muy efectivas pero dentro es la culpa porque realmente ya está uno si no es importante bueno yo creo que la mayoría de gente no sé igual me equivoco dime si me equivoco la mayoría de gente jamás se ha hecho una limpieza de colon es verdad yo recuerdo las lavativas de mi abuela que nos ponía las lavativas para limpiarnos el estómago y tal de las cositas que comen los niños y tal pero eso se ha perdido yo estoy seguro que ninguna abuela ahora mismo está poniendo en una lavativa sus verdad no 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 por necesidad solo no a veces los niños autistas las madres que son las grandes luchadoras pues si cuando ven que empieza a salir y a salir y a salir pues también les damos trucos y les damos algunas orientaciones para que puedan en su casa seguir saliendo y saliendo y saliendo déjame remarcar esto porque es muy importante estamos hablando de una enfermedad mental como es el autismo está relacionada con esto que estamos hablando con el polo o sea esto es para mi es si porque el sistema nervioso central y el cerebro es como un ordenador entonces ese ordenador tiene un programa y el programa cuando hay parásitos es un virus informático en el sistema operativo no deja que el original se muestre porque tienes un parásito o un virus informático que no te está te está distorsionando la información original y hay que entrar y sacar tiras y tiras de eso entre otras cosas y el tema de las lavativas por ejemplo que comentabas sí claro nos encontramos que es un tramo muy pequeñito son solo dos litros lo que tú introduces en el reto y cuando vamos a defecar pues tomas todo ese trayecto y un poquito más o sea el sigmoide y no llegamos o sea nos quedamos muy cortos y bueno hemos hablado del autismo pero las enfermedades mentales ansiedad depresión esquizofrenia o sea son personas que tienen su cerebro su primero y segundo cerebro que son simultáneos es lo que es arriba y es abajo que se está produciendo problemas importantes entonces hay que trabajar esa parte la gente que tiene desajustes emocionales etc. es muy importante está lleno de basura muchas veces toda la basura de tu mente es la basura de tu trepa bueno pues creo que para no hacerlo más largo porque es que pasaría horas hablando con vosotras y creo que la síntesis la hemos dicho o sea hay varios conceptos aquí que han quedado algunos me han impactado muchísimo es bueno verse ese universo que tenemos dentro es bueno pues una serie de conceptos una serie de principios que son muy sencillos que casi son insultantes de sencillos pero que los hemos olvidado muchas veces y bueno y quería también que conocíais a Ana porque la verdad es que bueno acabo de hacerme yo una son tres fases o sea una dos y tres sí porque realmente hay que coger todo el tramo del colon me gustó una cosa que me dijiste una vez dime que me dijiste tú o ella no sé quién de las dos pero es igual me dijisteis ¿cuántas veces comes al día? dije tres ¿cuántas veces vas al baño? digo una dice bueno los niños pequeños cuando comen los bebés ¿qué hacen? cuando comen hace caca ¿como? hago caca ¿qué pasa? si comemos tres veces y solamente vamos al baño una bueno pues claro yo me quiero ya imaginar que esa materia está ahí dando vueltas creando metano creando alimentando a estos feos que hay por ahí entre otros claro que crea mucha toxicidad si no vamos eliminando nos va creando tóxicos y nosotros mismos nos vamos intoxicando bueno pues bolsas y bolsas de tóxicos sí que sepas que sí me ha pasado ahora voy más veces al día en el baño ¿no? con lo cual supongo que es mejor pienso que bueno personas que ven las cosas de otra perspectiva teniendo en cuenta que lo oficial es lo que es que ya sabemos y más con la guerra ¿verdad? la alivia que están teniendo ahora los ataques que están haciendo contra lo que ellos llaman pseudociencias ¿no? etcétera pues bueno tener gente como vosotras que que bueno tener valientes gente que tiene la la bueno la intuición o la o el atrevimiento de mirar un poco más allá de lo que el dogma que se va repitiendo continuamente con todo lo que está cayendo en contra también así que bueno para no hacerlo más largo me quiero despedir ha sido un auténtico placer Lidia de verdad gracias Ana y bueno y amigos espero que espero que bueno sepáis definir lo que estamos haciendo aquí y bueno que podáis sacar partido de esto ¿no? Aquí pondremos los datos de Vidia y de Ana, del instituto, y yo os recomiendo que os paséis por aquí, que os deis una vuelta. Esto no es una promo, ni muchísimo menos. Aquí estamos hablando de que yo estoy haciendo esto simplemente porque a mí me ha traído unos beneficios, me ha abierto la mente, y en ese sentido es el único interés que tengo en compartir esto con vosotros. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y hasta la próxima ocasión.